Muy buenas tardes, don Esteban Soruco, Cacique de la comunidad Kilómetro 6. Algo muy importante, hoy se va a dar en lo que es la escuela de aquí de Kilómetro 6, que es este secundario rural que va a dar inicio para todos los jóvenes de esta comunidad que van a poder realizar el secundario. Muy buenas tardes. Bueno, prácticamente para nosotros es una alegría de saber una noticia hoy, desde ayer a la tarde me comunicaron, entonces hemos quedado tan contentos, porque eso es lo que nos hace falta, así para que los chicos no vayan en el pueblo y quedarse aquí nomás, porque han quedado muchos chicos que no podían ellos llegar, vamos a decir, la parte tan importante como ahora. Hoy nosotros como comunidad estamos muy agradecidos de este trabajo que está para realizar esta escuela. Tantos jóvenes que no van a tener que trasladarse hacia la ciudad misma, que van a poder hacer secundario, y a los adultos que por ahí no han podido terminar su secundaria van a poder seguir y de esta manera tener un secundario completo. Yo creo que eso es lo más importante, porque según lo que me hace entender que no hay límite de edad y los que no han podido cursar estos estudios, ahora van a tener oportunidad de estar ya cursando este.